Ya hay Shazam para el mundo de la botánica. Sí, ya han aparecido muchas aplicaciones que sirven para reconocer las plantas que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, está PlantNet, una aplicación que te sirve para reconocer las plantas francesas. El Like That, que te ayuda a reconocer las flores. Y el Garden Answer, que reconoce todo tipo de plantas de jardín. Lo único que tienes que hacer es tomar una foto. Y el buscador de la aplicación hará lo suyo. Búscalas ya mismo en el Play Store. Son gratis.